La invasión de Ucrania por parte de Putin nos ha demostrado lo fácil que es caer en la manipulación de los medios de comunicación. Y no me refiero solamente a la censura autoritaria del gobierno ruso, sino también a la más sutil y perversa manipulación de los medios occidentales. Sí, señor, ellos tienen censura autoritaria, nosotros, perversa manipulación. Si eres de esas personas, de hecho, que colgaron las banderitas de Ucrania en sus estados de WhatsApp, te conmovieron los discursos de Zelensky y crees que es un gran líder, o incluso apoyaste desde el primer momento, sin dudarlo, el envío de armas a Ucrania para que ellos se puedan defender, entonces quédate conmigo porque en este vídeo analizaré precisamente las técnicas de manipulación de este personaje, Volodomir Zelensky. Sí, técnicas de manipulación para hacerte creer y sentir ciertas cosas y así dirigir tu voluntad y comprar tu apoyo. 10 puntos asombrosos de su discurso que están arrasando en Occidente. Y espérate hasta el final porque tengo un test preparado para ti, sí, un test, en el que descubrirás hasta qué punto eres una persona fácil de manipular. Venga, quédate conmigo porque lo que tengo hoy preparado para ti te va a interesar. ¿Qué duda cabe de que Volodomir Zelensky está usando sus mejores artes de actor y comunicador como nadie ha hecho nunca en la política? Y para ganar un conflicto, el conflicto mediático entre Occidente y Oriente para comprar voluntades y comprar apoyos. Y no hay que olvidar que este personaje, con tan solo 19 años, fue productor de televisión viviendo holgadamente y facturando millones y millones siendo financiado precisamente por el mismo gobierno ruso. Sí, señor. Y sus actitudes de actor le están sirviendo mucho en este conflicto para calar una serie de mensajes en el mundo occidental. No sé si te has fijado, pero no hace más que pedir cosas imposibles en sus declaraciones. Tanto es así que ayer tuvo que dejar claro y admitir de que Ucrania no podrá entrar en la OTAN. Pero claro, ¿por qué hace esto? Porque pretende que nos empapemos de una compasión y desde esa compasión les hagamos una serie de concesiones como europeos. Bien, es como esos niños que invocan la ayuda de un progenitor quejándose del otro progenitor y utilizando la técnica de separa y vencerás. Y claro, ¿qué es lo que ha conseguido en todo este momento? Ha conseguido que uno de los dos progenitores le azote y que entonces el otro intervenga o esté ahí preparado para intervenir por si acaso. Sí, es como esos niños díscolos que va buscándole la cosquilla a uno de los padres para al final dejarle en evidencia ante su reacción. ¿Dejarle en evidencia ante quién? Ante el otro progenitor, comprando entonces su voluntad, su cariño y sus concesiones. No deja de ser esta una técnica de manipulación y con esa actitud tan infantil y sentimentalista está tratando de obtener por la vía emocional lo que no puede obtener por la vía legal. Que es precisamente que los europeos les aceptemos como miembros. Y claro, parece que tanto los europeos como los rusos hemos caído en esa trampa. Los rusos porque les han atacado y han quedado como los malos de la película. Y los occidentales porque les estamos acogiendo a través de nuestra compasión. Y nos estamos planteando cosas que quizás no serían posibles como es la pertenencia a la comunidad europea de la nación de Ucrania. Veamos una serie de mensajes que él ha estado lanzando en estos días en reiteradas ocasiones. Y para cada uno de ellos te mencionaré cuál es la técnica de manipulación en la que está haciendo Palanca. Uno de los mensajes que ha estado reiterando una y otra vez en sus discursos es el siguiente. Si Putin conquista Ucrania, irá a más. Es decir, que Putin no parará en Ucrania. Evocando casi los recuerdos de la invasión de Polonia por parte de Hitler que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Aquí él está usando una dialéctica, está haciendo palanca en una falacia de pensamiento que es la lectura de intenciones. Está como leyendo las intenciones de Putin y diciéndonos que esas son sus intenciones cuando él realmente no ha estado en la cabeza de Putin. Realmente esto no es tan claro. Pero sí, claro, lo que quiere es hacer palanca en eso. ¿Para qué? Para meternos miedos. Y desde ese miedo, obviamente, hacernos reaccionar. Ese es el primer punto. Luego tenemos otro elemento de su dialética que ha sido la frase Nosotros somos europeos. Queremos ser europeos. Somos como vosotros. Déjenos entrar en la comunidad europea. A ver, están siendo atacados por los rusos. Yo entiendo que están en una situación desesperada, pero no es el momento de sacar tajada de esto y entrar en la comunidad europea. Quiero decir, ¿por qué esto, claramente? Porque quiere utilizar, precisamente, esa compasión que tenemos, que podemos tener ahora los europeos, para acogerles. Y no está haciendo otra cosa que utilizar lo que yo llamo la falacia de pertenencia. Es decir, el hecho de abogar a una serie de características similares entre dos personas o dos partes para hacer considerar a una de las dos que las dos partes son iguales. Podemos, incluso, considerar esto como una falacia lógica. Es decir, si nosotros tenemos esto en común, entonces somos iguales. Entonces tenemos que pertenecer a la comunidad europea. Tenemos otro elemento, el tercer pensamiento que ha estado muy presente en sus discursos, que es Si pierde Ucrania, perderá todo el mundo. Todos perderán. Invocando casi a que la OTAN intervenga y que, incluso, la OTAN acepte Ucrania con el fin de que Ucrania pueda ganar y todos puedan ganar, ¿no? Él no deja de ser esta, lo que yo llamo, falacia de generalización. Es decir, si una parte se pierde, entonces se habrá perdido todo. ¿Dónde está escrito esto? Nosotros, los europeos, no estábamos en esto. No teníamos una guerra civil dentro, entre facciones, ¿no? No somos Ucrania, ¿vale? Pero, aún así, claro, utilizando este discurso, nos hace parecer que, si no les ayudamos, entonces nosotros también perderemos. Cosa que no está escrita en ningún lugar. Otra de las falacias de pensamiento de Volodymyr Zelensky es, más que una falacia, esta ya es una técnica de manipulación, envíennos armas y aviones para podernos defender, invitando a los estados europeos a tomar parte en el asunto, a formar parte del conflicto. ¿Por qué? Porque si hay otros países que forman parte del conflicto, la pelotera es más grande y entonces, a lo mejor, Rusia se lo va a pensar más. Pero, claro, ¿a qué coste? Al coste de que nosotros nos veamos involucrados en una guerra que no nos pertenece. Yo esta técnica de manipulación la llamo manipulación por complicidad. Sí, porque a través de invocar la ayuda dentro de una posición de victimismo, lo que estamos consiguiendo es que la parte que ayuda se convierta en cómplice de algo que Perón no ha cometido, ¿no? Fíjate qué peligro puede tener esto en el supuesto de los estados europeos caer en esa manipulación, ¿no? Caer en ese error de formar parte de esa guerra y entonces convertirse en cómplices, ¿no? Significaría que los distintos estados podrían recibir ataques por parte de los rusos. Cosa que, de momento, mientras nadie interviene, no está escrito que esto pueda suceder. El quinto elemento, la quinta manipulación de Volodymyr Zelensky es declaren una zona de exclusión aérea porque nos están bombardando, nos van a destruir, nos están masacrando. Claro, claro, ¿qué ocurre pero al declarar una zona de exclusión aérea? La zona de exclusión aérea la puede declarar la OTAN en ese sentido, entonces la OTAN entraría y sería parte integral de este conflicto y entonces, claro, este conflicto empezaría a tener magnitudes mayores, ¿no? Entonces, claro, él a través de ese juego emocional nos van a destruir, declaren una zona de exclusión aérea, están matando niños, lo que está consiguiendo es atraernos, ¿no? Hacia una guerra que a nosotros realmente no nos conviene, no hemos creado y no hemos tampoco contribuido en que sucediera. Este tipo de técnica yo la llamo manipulación por victimismo, es decir, yo me convierto en víctima y al convertirme en víctima lo que hago es pedir ayuda y claramente al pedir ayuda, si alguien me la da, entra a formar parte del conflicto. Tenemos otro elemento, tenemos un sexto pensamiento, un sexto... más que pensamiento, aquí estamos hablando ya de una acción, un comportamiento que está teniendo Voloro Mirzelensky, que no sé si te has dado cuenta, pero se ha convertido en la rockstar de gira en Europa y por el mundo. La rockstar en el sentido de que está haciendo una serie de giras virtuales online en todos los parlamentos de los principales países europeos, ¿no? Inició en Bruselas, en la Eurocámara, pasó después a Estados Unidos, dando una charla en Estados Unidos, también en la Cámara de los Lords, en Gran Bretaña, en Canadá, en Alemania, creo que ha sido hoy precisamente, que en Alemania ha dado un discurso, en Polonia, y no me cabe la menor duda que en algún momento también participará, dará su actuación en la Cámara de los Diputados española, contando su discurso, y su discurso siempre es el mismo, y atiende una técnica de manipulación que yo llamo manipulación por saturación informativa. Es decir, él, a considerar que nadie se va a reunir con Putin, lo que está haciendo es reunirse con todos los países occidentales para dar sus discursos, y además su discurso bien arquitectado, bien orquestado. Fíjate que en la Cámara de los Lords de Gran Bretaña citó al mismo Shakespeare y al mismo Winston Churchill. En el gobierno polaco citó al Papa Juan Pablo II. En la Cámara de los Diputados alemana, no sé si se llama de los Landers, no sé cómo se llama la Cámara, pero bueno, en el gobierno alemán, claramente hizo palanca en lo que fue el nazismo y lo que fue Hitler, diciendo que Putin es el Hitler del siglo XXI. Fíjate como él tiene creado ya un guión para simpatizar con todos los pueblos donde vaya adaptando y utilizando frases y citaciones de personas famosas dentro y claramente aclamadas, universalmente aclamadas dentro de cada país, con el fin de ganarse su simpatía. Yo esto la llamo manipulación por simpatía. Y no me cabe la menor duda de que cuando llegara a España citará a Cervantes, que es el autor, digamos, universalmente conocido y aceptado por todos los españoles. Y ahora vamos al séptimo, el séptimo elemento, la séptima técnica de manipulación, que es una falacia por asociación. La acabo de mencionar, diciendo y repitiendo que Putin es el nuevo Hitler, ¿no? Asociando la invasión de Ucrania a la invasión de Polonia, diciendo que Putin no parará, que seguirá adelante, que está cometiendo genocidios. En fin, toda una serie de elementos que abogan a la memoria histórica y está tratando de hacer asociar una realidad que es histórica y no tiene sombra de dudas como fue el nazismo y el holocausto, y trasladarla a una realidad actual, bueno, haciéndonos creer que la historia se está repitiendo. Sí, es cierto que hay una serie de parecidos razonables, pero toda esta asociación la está poniendo él de partida. No está claro que esto vaya sucediendo. De hecho, hay una serie de intereses por parte de Rusia y Rusia se ha tenido siempre a los mismos intereses desde que inició la guerra. No sabemos qué es lo que va a pasar realmente. Hay una octava técnica de manipulación que está usando Zelensky y es la de decir una y otra vez que los ucranianos queremos defender nuestra soberanía, somos un pueblo unito que lucha en contra del invasor, cuando realmente no son un pueblo unido. Es un pueblo en guerra civil desde hace ocho años, desde el 2014. Hay una componente que aspira a ser rusa, es cierto. Hay una componente que es ucraniana y se considera ucraniana de pura cepa. Y hay otra componente ahí que ha estado en el silencio durante muchos años, pero ha estado financiada por parte del gobierno actual para precisamente reprimir la zona prorrusa. Que son efectivamente nazi, ¿no? Y son mercenarios, son paramilitares, que se inspiran precisamente a los principios nazi, que son esos nazi que Putin quiere, entre comillas, eliminar. Y es por eso que Putin dice que quiere desnazificar Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania realmente no es un pueblo unido, pese a ser un país soberano, desde luego con sus lindes y con fines bien marcados, pero internamente no es un pueblo unido. Al igual que, utilizando esa manipulación, que yo llamo manipulación por coacción, no se habla en ningún momento de todos los hombres varones que no quieren luchar, que les gustaría salir fuera de Ucrania como están saliendo sus mujeres y sus hijos, y no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque han sido coaccionados por parte del gobierno actual de Zelensky para permanecer en el país y luchar. Pero claro, nadie dice, nadie habla de si realmente esta gente quiere luchar, todos quieren luchar. Sí, es cierto que los que tienen los altavoces, los que tienen los medias para poder hablar, están diciendo que quieren luchar, pero realmente, en el fondo, hay muchas personas ahí dentro que están atrapadas y obligadas a tomar una escopeta, un fusil y disparar. Entonces, todo esto no deja de, a mí, llamarme la atención y hacerme pensar que estamos delante de un tipo de manipulación, que es una manipulación por coacción. Bien, tenemos también una novena, novena manipulación, que tiene que ver precisamente, aprovechando esto del recordar el holocausto, el haber pedido a Rusia negociar en Jerusalén. No sé si has estado al tanto de las negociaciones. La primera negociación estuvieron lugar en territorio bielorruso. Bielorrusia es un aliado, una extensión de Rusia en el continente europeo. Y después hubieron unas en Turquía, y ahora Volodymyr Zelensky, apoyándose en su sangre, que en cierto modo tiene también componentes judías, pide que esas negociaciones se realicen en Jerusalén. ¿Qué es lo que pretende hacer con esto Volodymyr Zelensky? Básicamente, otra vez, asociar un pasado del que todos tenemos una serie de cicatrices y que todos respetamos, a una actualidad, claro, de negociar en Jerusalén y realizar esta asociación. ¿Tú qué harías? ¿Asemejarías los ucranianos a los judíos o a los alemanes nazis? ¿Y asociarías Putin a los alemanes nazis o a los judíos? Él está tratando de crear esa dicotomía basada en nuestra memoria histórica. Y finalmente, hay un décimo elemento, décimo elemento, que está, pero no está. ¿A qué me refiero con esto? Sí, porque es una manipulación por omisión. Aquí yo creo que todo el mundo, incluso tú, te habrás despertado en esta guerra desde el día 24 de febrero, cuando Rusia invade Ucrania, ¿verdad? Bien, pero realmente, si vamos y marchamos atrás en el tiempo, hay una serie de acuerdos que se habían tomado anteriormente, los que Putin ha nombrado en muchas ocasiones, los acuerdos de Minsk, que me he tomado la libertad de buscarlos y leerlos todos, ¿no? Y son realmente dos acuerdos, está el Minsk 1 y el Minsk 2. El Minsk 2 se realizó porque el Minsk 1 fracasó. El Minsk 2 tiene una serie de compromisos que tenía que adquirir Ucrania con el fin de que se consiguiera resolver el problema de la guerra civil interna que tiene la zona de Donbass. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estaba previsto y estaba en los acuerdos, creo que era el punto 10 o el punto 12, son 12 puntos, creo que era el punto 10 del acuerdo de Minsk 2, que dice que Ucrania tenía que iniciar un proceso de cambio constitucional con el fin de convertirse en un estado federal y entonces otorgar autonomía precisamente a esas dos zonas que son las que Rusia está reclamando. Entonces, claro, aquí, ¿tú has escuchado a Volodymyr Zelensky asumir alguna responsabilidad al respecto? No, ¿verdad? Aquí él está haciendo pasar la historia como que un día Putin se despierta y dice que quiere invadir Ucrania, ¿no? Y la invade, pero realmente una serie de responsabilidades, también por parte del gobierno ucraniano, una serie de cuestiones asociadas a toda una serie de principios y también de derechos civiles y humanos que el gobierno ucraniano actual ha estado pisando una y otra vez. Razón por la cual no cumple los requisitos para entrar en Europa, entre otros requisitos que son también de tipo económico, pero ni entra en el apartado económico, ni entra en el apartado político de claridad y de contrapesos institucionales democráticos, ni entra tampoco en la cuestión de respeto de los derechos humanos. Pero aquí Zelensky callado, manipulación por omisión. Bien, esos son los diez puntos del discurso de Zelensky que están cautivando Europa bajo una serie de falacias, manipulaciones y omisiones. Pero hay un undécimo, hay un undécimo que es un plus que te quiero dar y que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, no sé si has escuchado sus discursos, pero también se reitera muchas veces diciendo que viene gente de todo el mundo para luchar para Ucrania, para afiliarse al ejército ucraniano y así combatir a los rusos. Una campaña de reclutamiento mundial. A mí esto me parece que estamos asistiendo casi a la uberización de Uber, sí, la uberización de las fuerzas armadas, ¿no? Que uno de cualquier país se alista para luchar en una guerra en otro país, ¿no? No sé. O hay mucha gente que juega al Fortnite y ya se cree que eso es la realidad y pretende irse ahí a probar lo que ha experimentado en ese juego. O la verdad que a mí me sorprende esto. Yo lo llamaría la uberización de las fuerzas armadas y de los ejércitos. Pero claro, aquí hay una manipulación. Es una manipulación que yo llamo manipulación por uniformidad. Es decir, él quiere hacer ver que todo es uniforme, todo es unido, todos apoyan la causa de Ucrania, pero realmente no es así. A ver, hay resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que dice que cualquier persona ajena a un conflicto que pertenece a otro país y vaya a luchar para apoyar a ese país sin formar parte de un ejército convencional, se considera mercenario. Considera que nosotros no estamos enviando armas solo a Ucrania, sino que estamos enviando armas a Ucrania y a todos los ejércitos de mercenarios y paramilitares que está utilizando Ucrania para luchar contra los rusos. Bien, ¿y qué dice la ONU? Que contratar a mercenarios va en contra del derecho internacional y por tanto, no sé si se puede considerar como un crimen de guerra, no sé muy bien cuál es a nivel legal la acusación, pero desde luego no está considerado como lícito para una guerra. Bien, y esto es todo lo que tenemos. Las 10 técnicas de manipulación más una, esta última que te he dado, 11. Pero claro, te había prometido al final del vídeo que te iba a dar un último ítem que te ayudaría para valorar hasta qué punto eres una persona fácil de manipular, ¿verdad? Bien, y mira, es un test. Es un test muy sencillo que no deja de ser una demostración más de todo aquello que te he estado diciendo hasta el momento. Te voy a enseñar un vídeo y te voy a pedir que observes cómo te hace sentir ese vídeo, ¿vale? Y después te haré una pregunta y en base a la respuesta que me darás, que te pido que escribas en los comentarios, entonces te diré hasta qué punto puedes considerarte como una persona fácil de manipular o no. ¿Estás listo o lista para el vídeo? Venga, vamos allá. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que has sentido? Escríbeme en los comentarios. Quiero invitarte a reflexionar acerca de si tus sentimientos se acercan más hacia la conmoción o hacia la vergüenza. Si esas imágenes te han conmovido, pues lo más probable es que seas una persona fácil de manipular. Si sin embargo has sentido vergüenza, porque te da vergüenza incluso ajena, que puedan jugar con tu sentimiento, haciéndote creer cosas que no son, fíjate todas las frases que han aparecido allí, bueno, entonces lo más probable es que sea una persona mucho más difícil de manipular. Y si es así, me alegro por ti, porque necesitamos personas despiertas, que sean capaces de no claudicar ante la manipulación, manipulación de nuestros medios de comunicación, de nuestras parejas, de nuestros jefes, de todas aquellas personas que, en pro de sus intereses, pueden en algún momento hacernos daño. Bien, si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete. Dale a la campanita para recibir el aviso del momento en el que publique algún vídeo más. Y, por supuesto, si es la primera vez que me estás viendo, quiero darte las gracias por haber llegado hasta este punto. Quiero dar las gracias también a ti que me estás viendo y estás viendo todos los vídeos que publico, la gran mayoría. Quiero darte las gracias también a ti por haberlo compartido. En fin, a todas las personas que apoyáis este canal, que le prestéis atención, que le ponéis el mismo cariño en verlo y en comentar, que es el mismo cariño que yo le pongo cada vez que realizo un vídeo, con el interés de que te pueda ayudar y pueda llevarte a utilizar la psicología de manera práctica en tu día a día. Recuerda que estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto. Encantado otra vez de haber estado contigo. Nos vemos en el próximo.